Hola, 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 ¿cómo están todos? Como lo prometido es deuda, vamos a pasar el partido de las semifinales contra el Barcelona. Partido duro. El partido de ida lo gané 4 a 2. Por lo tanto, el Barcelona me tiene que hacer 3 goles para dejarme afuera. El otro cruce interesante es la Copa La Liga contra el Manchester City. Los partidos anteriores que les había mencionado, eliminé a Drenstein 5 a 2 en la Copa La Liga, en el cuarto de final. Y el partido que les había mencionado a la Premier, gané 5 a 1 al Swansea. Y el próximo partido de la Premier me toca Everton. El rival que está ahí peleando por el campeonato y intentando destronarme, ahora está tercero y tiene 72 puntos. Yo estoy primero con 81. Bueno, acá les voy a explicar acerca de las relaciones. Igual ya les expliqué antes, pero ahora les voy a explicar con más detalles. El entrenador, cuando tu relación es buena, tienes posibilidades de ser titular. Cuando es mala, llegas a ser suplente. Y cuando es muy mala, ni siquiera sos llamado para el partido. Lo de tu compañero de equipo, cuando más bueno es, más posibilidades tienes de que te pasen la pelota. Los admiradores, o mejor dicho, los hinchas, te apoyan y son de seguirte a todas partes, en todos los partidos. O si tu relación con ellos es muy mala, te aguchean y eso te jode y no podés controlar la pelota. Bueno, a medida que la vas rompiendo en el club, tenés posibilidades de que seas convocado por la selección que elegiste. O sea, Argentina, Brasil, España, lo que hayas elegido. Bueno, ahora sin dar más vueltas, vamos al partido de vuelta de la semifinal. Chelsea contra el Barça. Acá otro cruce interesante entre Real Madrid y Borussia Dortmund. El partido de ida en Real Madrid ganó 3 a 1. Por lo tanto, tengo chances de poder enfrentarme al Real Madrid si es que paso yo y pasa, obviamente, los merengues. Acá estamos con el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League en el Stamford Bridge. Otra oportunidad para mí. Ahí va el centro largo. No va a ser posible. Otra oportunidad para mí. Voy a contarles acerca de mi promesa. Mi otra promesa. Que sin importar que pase, que me queda afuera, ahora, o soy la segunda fiesta, o salga campeón. Y sea conocida, le voy a mostrar los títulos que gané en este juego. En la carrera de un estudiante de San Luis, en Atlético de Comán, en Independiente. En el Chelsea todavía no tengo ninguno porque este año es el primer año con Chelsea. Creo que yo pretendo ser el único año que voy a estar en el Chelsea. Global 6 a 12. Está pareciendo al global en la cual elimine al Milan. Para los que no vieron el video, ahí está mi canal, cuarto de final, partidos de vuelta, Chelsea contra el Milan. Puntas, eso se iba a errar, pensé que lo iba a errar, pero sin embargo la metí. Ahí tuvo un pica de suerte. Voy a aplicar un pica de suerte a la energía, parecida, su cabota, la energía, y eso lo podés renovar con unas platas verdes. Las verdes son las comunes, solamente te renovan la energía. Aquí está el rosado, que si no me equivoco, te renovó la energía y creo que te mejoraba la habilidad. No, 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 no. Ahora que terminó el partido y pasamos a la final. Vamos a ver contra quién nos toca. Este es el rendimiento que había dicho anteriormente en el partido de vuelta, en el cuarto de final frente al Milan. Y sí, señores, como había, como me daba la impresión, la final lo voy a jugar contra el Real Madrid. ¡Otro rival duro! Antes contra Messi, ahora contra, no digo Cristiano Ronaldo porque ahora Cristiano Ronaldo está en la Juve. Mejor dicho, contra Bale, Gareth Bale. A mí me encanta ese jugador, por eso digo Bale. Sin embargo, yo sé que hay muchos jugadores buenos en el Real Madrid, pero admiro más a Bale. Cautivador. Pablo Villamayor lo dejó boquiabiertos a los comentaristas después de una fascinante actuación contra el Barcelona. Increíble, ¿no? Estos son los chuto-dólares. Con eso podés comprar auto, celulares, consola de videojuego, reproductor de música, billar. Podés comprar casas. Es copado, ¿eh? Es, en este sentido es realista al estilo de vida de los jugadores. Porque jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Harry Kane, por decirlo de alguna manera, tienen este estilo de vida. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de las latas. El verde, la común, solamente te renueva la energía. Después tenés la azul, que te renueva la energía y además te mejora la habilidad. Después tenés la del rosado, que te mejora la energía y también te mejora la relación. Puede ser con el entrenador, con el hincha, con tus compañeros de equipo. Después tenés el amarillo o dorado, que hace tres cosas. Te renueva la energía, te mejora la relación y también te mejora la habilidad. Y después hay uno negro, el negro es algo más, es el mejor de todos. El negro te renueva la energía, te mejora las relaciones y te mejora la habilidad. Es lo mismo que el dorado, pero a diferencia que el negro, que te mejora las relaciones y la habilidad, multiplicado por tres. O sea, wow. Bueno, ya les había contado acerca de las relaciones. Esto es lo que prometo contarles, acerca de los trofeos. Bueno, acá está la tabla. Bueno, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dale like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.